Nicaragua es uno de los países que contiene mucha agua, sin embargo, no se debe descuidar ya que es un recurso que se agota, por lo que hay que protegerla, ya que en el corredor seco algunos municipios carecen del vital líquido, por lo que es importante las cosechas o proteger los lugares de nacimiento del agua, señaló el movimiento comunal nicaragüense. Es importante el hecho de que en el corredor seco, que es una variable climática natural que tenemos como planeta, como país, como región, que ya sabemos que comienza en la parte norte de la Segovia, todo lo que es Madrid, a través de Estelí, parte de Matagalpa, parte de Managua, incluso León, Chinandega un poco, son municipios que carecen de este vital líquido y que por tanto, en tanto hayan importantes, que se yo, periodos de agua, lluvia, etc., tengamos que cosechar, almacenar o incluso proteger los lugares de nacimiento del agua, para efecto de que la tengamos siempre, tenemos algunos ejemplos en el que la comunidad se organiza y produce agua, que es el concepto y el enfoque que tenemos nosotros en cuanto a lo que se le llama cosecha, cosecha es producir. El otro fenómeno, experiencia importante en algunas comunidades, es almacenamiento de agua para momentos en que no la tenés, por ejemplo, tenemos experiencias importantes de almacenamiento de agua que también en las comunidades le llaman cosecha de agua. Picado dijo que en las ciudades hay un avance al acceso del agua, en algunos casos hay cortes por lo que hay que almacenar, aunque se corre el riesgo de que se generen algunas enfermedades. Y es de que en el caso de las ciudades, sí tenemos agua, incluso los avances en materia de acceso a la misma, desde el punto de vista de chorros, de tubería, esos alcances son importantísimos, pero en algunos casos ya sabemos que hay cortes, tenemos que almacenar y por tanto al almacenar tenemos el riesgo de que tengamos la caza de los mosquitos y eso afecta seriamente la salud en cuanto al dengue, en cuanto a enfermedades que son transmitidas por estos vectores y por qué no también no descuidarnos en el tema de malaria, que aunque la malaria, su vector es de agua sucia, pero igualmente tenemos que cuidar. Noticias 12, Darlen Tellez.